Saluda, hola, hola, hoy día lo que vamos a hacer es abrir el paquetón de Luca para ver todas las figurutas que le han tocado en el paquetón que le han regalado por su, así es, y de fondo vamos a ver la clasificación de Perú al Mundial, así que todo está listo, todo está chévere, y abrimos, empezamos Luquita, empezamos. Este es Irán, Irán, chévere, este es tu álbum. Segundo. A ver. Aquí están sus repetidas. Qué chévere. Un egipto. Un egipcio. Un egipcio. Uno de Panamá, este que ya lo tengo, y este. Ya. La idea es la siguiente, mira, cada diez paquetes, cada diez paquetes hacemos un corte, ya, para pegar las figuras. ¿Qué te parece? Ya. Ya, vamos dos. Ya, vamos dos. Acá la bolsa basura. ¿Cómo quedó ese partido? Mira. Pauliño. Pauliño. ¿Esto de acá te va a servir? No. Ya no, no. Es mucho. A ver. Yo aquí toco Pauliño. Ya. Toma, 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 que estoy, puede recoger un poquito acá esto, y ya está. Ahí está. De abajo. Parfán, para Perú. Parfán, para Perú. Parfán, para el segundo. Valle al corazón. Parfán, para el segundo. Parfán, para la hora de abajo. ¡Valle al corazón! Australia. Isco. Isco. Valle Quisco. Chino. ¿Y el último quién es? Ah, ya. Ruso. Valle Quisco. Valle Quisco. Mira. Ya, faltan seis más. Alexi Sánchez. Se recoge a Alexi Sánchez y la pata de Novatón. Salve a Alexi Sánchez. Cuidado, que pica uno de espacio. Cuidado, que pica uno de espacio. Cuidado, que pica despacio. ¡Gol chileno! Gol chileno. ¿Cómo termina este partido? Otra diagonal. Otra diagonal. Otra diagonal. Gol chileno. ¡Ya! ¡Enfoca! Eh, la movilidad que tienen. A ver. ¿Quién es? Ya. Primero nos revisas. Ahí está. A ver. Ya. Con uno menos es muy difícil sostenerle a Chile la movilidad de la pelota. Casi con dos. Ya. ¿Repetidas? No. No. Y Mario Boche que ya no tengo. Que ayer te tocó. Sí. Y esta. Ya. Y ahora me toca a mí abrir un paquete. Ya. Agarralto. le toca al rata. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo me has dicho? Te apuesto que este es el el más bravo, así. De Pelé. Pelé. Tiene que tocar Pelé. O Neymar. Una legendaria O Neymar, que me falta Ya, está Joey Campbell De Costa Rica ¿Lo tenías? ¡Bien, Ruy Díaz! Ya lo tengo ¡Oh! Australia, contra quien vamos a jugar ¿Senegal? Senegal Senegal juega contra Colombia, Colonia Ese partido va a estar bueno El Senegal Colombia va a estar bueno Ya Listo Seguimos ¡Guerrero! ¡Gol! 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 ¡Legendaria, legendaria! ¡Gol! 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 ¡Mira! ¡Gol! 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 ¡Oh! ¡Posible! ¡Tremendo paquete! ¡Y mira el último! ¡Mira el otro! ¡Esa! El equipo de Dinamarca ¡Digo, el escudo de Dinamarca ¡Y Alemania! ¡Chévere! ¿Cómo quedó ese partido? ¿Quién ganó? ¡Vemos! ¡Vemos! ¡Paulinho! ¡Otra vez! ¿Qué más está? A ver, Paulinho Es el francés Luca Digni Está Joao Mautinho ¿Lo tenías a Joao Mautinho? No sé Y Polonia ¡Peruano! Ya, el último sobre Apareció Renato De los 10 primeros Para cortar Y nos vamos Ya ¿Es que? ¿O? Australia ¿Es que? Ya Ya El equipo de Japón Ya Este Ejipcio Y este Kovacca Mateo Kovacic Y ahora Chao ¿Cuánto perdimos ahí? 3 a 0 3 a 0 Ah, que están tapando ¿Quién? Penny ¿Qué tal Penny? ¿Ah? ¿Qué te parece Penny? Pero dilo pues William Más allá de la idea De taparlo Primero con Cueva Y después con YouTube Ya Ya bueno, entonces Ya el último El último Ah, falta el último Ya El último es el mejor ¡NiJMAR! 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 Ahora sí, ah! ¡Alucinante! ¿Qué te parece? ¡NiJMAR! 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 Ya, entonces Di pues ¿Qué va a pasar? Vamos a Ahorita vamos a pegar las figuras en el álbum, ¿no? Y luego vamos a volver a abrir Pero ahora veinte Veinte ¡Volvimos con los veinte! ¡Chao! ¡NiJMAR! 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 ¡NiJMAR!